Así que nada, gran premio de Brasil, 3 al 5 de noviembre. Tenemos aquí un mensajito, periodo de la tarde que comienza y la advertencia de proyección del límite de tal. Eso es lo que hemos ahorrado y lo que vamos a ahorrar en noviembre y en diciembre deberíamos llegar bien. Vale, coches, no han superado la inspección, los pontones, hay que instalar un repuesto, vale, y aquí nos ha fallado un chasis que hay que instalar repuesto y suspensión que hay que instalar repuesto. Yo creo que ya tenemos otro final de año, o sea, nos queda esta y nos queda la de Vegas y la de Abu Dhabi, así que no debemos llegar bien. Continuamos. Investigación de 2024 completada en pontones, vale, hemos mejorado bastante, como un 10 por ciento cada uno, el beneficio de la investigación. La duración va a ser la misma, mínima va a ser la misma, pero hemos mejorado de un 49 al 54 por ciento, de un 49 al 54, de 49 al 52 y de 60 al 63 por ciento. Así que bien, otra investigación completada, ha llegado un trasero. Novedades de desarrollo de piloto. Bueno, Russell ha subido en tacto, de 87 al 88 y 83 al 84, precisión, Hamilton. Y Mika ha subido, de 73 al 74 en tacto y de 77 al 78, defensa. Confianza media, como la que teníamos, y la del alerón trasero hemos subido, sí, hemos subido también, un 4 por ciento, un 3 por ciento aquí, sí. Lo único que no mejoramos es la duración mínima. Eso no sé cómo habrá que hacerlo. A ver, calendario. Vale, pues lo vamos a dejar así, creo yo. Una multa adicional cada mes. Para que tengas más detalles, la cuantía de la multa se basa en la cantidad que tenemos superado. Y de costes, además se nos impondrá una multa adicional cada mes. Que sigamos superando el límite. Pues no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Un millón y medio, que para el dinero que tenemos nos da igual. Pero no entiendo lo entiendo de todo lo de las finanzas, tío. No lo entiendo. Si estamos en 52, o sea, yo entiendo que esto, o sea, este es el límite al año que tenemos que gastarnos. Y esto es lo que llevamos, lo que hemos ingresado. Hemos ingresado más de lo que hemos gastado. No lo entiendo. Por lo que hay. Vamos al gran premio. Reacción de carrera. Vale, la carrera sería en seco. Es formato Spring. Vamos a editar los... Objetivos. Y... Y nos vamos al gran premio. ¡Pau! ¡Pau! Esta es la preparación ya para la quali. Ni más ni menos. Y sigue el fin de semana de carrera con la clasificación. Como en una sesión de clasificación normal, los pilotos se enfrentan por los primeros puestos de la parrilla de salida. Pero esta vez, para el sprint. Bueno, antes estábamos hablando de ese hombre, Max Verstappen. En tu opinión, ¿cómo crees que le irá hoy? Su rendimiento en el entrenamiento fue excelente. Con un buen tiempo de vuelta. Eso da confianza. Pero para triunfar en la Fórmula 1, no basta con eso. Pues es cierto. ¡Vamos con la clasificación! ¡Vamos con la quali! ¡Vamos con la quali! Bueno, ese etapa es el que tenemos. Con esto ya tiene que llegar el resto del fin de semana. Con lo cual, no es bien. Pero lo que hay. Bueno, miento. Se puede cambiar. Estamos antes de... De cambiar el tema. Así que... A ver. Vale. Vamos a dejar a Hamilton esto. Y Russell está el 90 y pico. Así que con Russell no hay problema. Con puestos blandos. 92. Ya estoy sin probar. Voy a probarlo en clasificación. Spoiler sale mal, pero bueno. Es lo que hay. No sé si hay más sesión. Q1. Vale. Séptimos y octavos. Buena... Buena quali. 8-5-8-7 para los dos. Caen, Piastri, Norris, Sargent, Botas y Zoo. En Q1. Tiempo más rápido. Verstappen. 1-7-6. Nosotros hemos hecho 8-5-8-7. Y aquí, Javier. Este es menos de un segundo de un Red Bull. Me conformo. Triste, pero... Pero cierto. Eh... A ver. ¿Qué más hay por aquí? 92 y 88. Hemos subido. Pasaría aquí y aquí ya. No podemos cambiar nada, tío. Vamos a bajarle al Aaron delantero, eh. Por probar. Eh... Nada, otra vuelta. Vamos a simular sesión. Los Hamilton fuera. ¡Quince Hamilton! Madre mía, Hamilton. Hijo de mí. Reservía, el noveno. 8-8. Y Hamilton, décimo quinto. 1-9-2. Le ha metido cuatro décimas. Ha rodado mucho más lento. O sea, ha hecho 8-5-9-2. ¿Qué le ha pasado a Hamilton? 7 décimas más lento. Con ese 8-5 estaba... Pues... Sexto. Estaba Don De Pérez. Con ese 8-5. ¿Qué ha hecho Hamilton? Bueno, acá en... Aparte de él, Gasly, Albon, Hulkenberg, Debris y Hamilton. A ver, Hamilton va a tener que ahora... Recuperar posiciones en la sprint. Para luego salir, que es la... Es lo que importa en la carrera larga. Que aparte de dar puntos... Era cuando clasificabas... La barrera de salida del domingo era en base a la carrera sprint del sábado. Pero... Madre mía. Madre mía. Vale, tenemos aquí un blando nuevo. Ok. Vamos a simular sesión también. Total, para un piloto nada más que tenemos. Salimos novenos por delante de su noda. Eres octavo, eh. Vale, de Sainz. Magnus ha salido sexto. Hemos 8-7. Así que ha mejorado... Bueno, hemos estado ahí, ahí, eh. 8-7, 8-8, 8-7. En la pole, unos 7-6 de Sainz. Verstappen le aclara a Alonso Stroll. Magnus en Ocon. Pero a Russell su noda. Las sanciones eran para la carrera el domingo, si no me equivoco. Así que, bueno. De lo malo... Salimos con Russell noveno en la sprint. Y claro, Hamilton sale 15. Carencias. Ahora es libres 2. Unos libres 2 que no sirven para absolutamente nada. Y menos en una sprint. Vamos a usar duro y duro. No, duro yo no tengo. No tengo medios aquí para repartir. Y blando. O sea, si Hamilton va a sobro de neumáticos. Tiene hasta para regalar. Así misma. Simular sesión. Mira, Hamilton ahora quinto, ¿sabes? A buenas horas. Le ha dado por correr. Quinto y undécimo a Russell. Pues ahora sí que sí. Nos vamos a la sprint. 92-79% Hamilton. Cada vez peor. Puede ser el setup que le cambiamos. Pero medio segundo un circuito de poco más de un minuto. Me parece mucho, ¿eh? Para lo que le hemos cambiado. 86-80. Vale. Hola de nuevo. Los equipos se preparan para la sprint de hoy. Cuyos resultados determinarán la parrilla del gran premio. Y tras una temporada de sprints, esta es la última del año. Y este circuito propicia los adelantamientos. Así que va a ser muy emocionante. Pero aquí no solo se decide la parrilla de salida. Los primeros del sprint pueden llevarse puntos cruciales para el campeonato. No cabe duda de que veremos mucha acción hoy en la sprint de Sao Paulo. Vale. Pues vamos a ir por la sprint. Última sprint. Por fin. Alabado sea. Última sprint del año. Vale. Nos pone que en el medio llegamos. Con el blando llegas. Así que vas a meterle el blando a ambos. Porque tenemos neumático. Bueno. Vamos a poner la rosa. Vamos a ir con medio. Y vamos a enfrentar más con el medio. ¿Por qué? Porque tenemos solo un blando nuevo para usar en carrera. Si la necesitamos en carrera. Pues la hemos liado. La verdad. La hemos liado. Hamilton por ejemplo tiene más. Tiene un blando nuevo más para la carrera. Así que. Pues eso. Ya veis. Novenos y decimoquintos con Hamilton salidos. Un total de 24 vueltas en Interlagos aguardan a los pilotos en una interesante sprint. El sprint de 100 kilómetros alrededor de Sao Paulo suele estar lleno de adelantamientos. Por lo que es un evento apasionante cerca del final de la temporada. Hoy nos olvidamos de las paradas programadas. Toca correr. 24 vueltas a Interlagos en la sprint de hoy. Santos con medios creo. Se apagan las luces y allá vamos. Salida limpia de momento. Hamilton ha dado una posición. Da un de pis por el exterior. Y lo único con blando es Hamilton. Con blando se llega en teoría. Pero sin tocar nada. Es el tema. Sin tocar absolutamente nada. Con Russell, noveno. Bueno, vamos a adelantar si adelantamos en Sao Paulo. Y así aunque nos adelanté, pero es que viene por detrás. Noveno. Just need to make sure to keep these tyres in good nick. Just show me what you've got I mean Push Yeah we just need to make sure that we don't fall off a cliff on that tyre We're going to go to the pool We're going to go to the pool You're always going to go to the pool It's incredible It's incredible I don't want to go to the pool Oh, we're going to go to the pool ¡Suscríbete al canal! Si pudiéramos un poco deslizarnos. ¡Copi! Tenemos que introducir un poco de la costa de arriba. ¡Y eso es! ¡Esto es todo el tamaño! ¡Qué mierda de ritmo! Entonces tenemos que retencer. ¡Yup! ¡Punchazo con Harry! ¡Y Charles Leclerc se pone en primera posición! ¡Fácil! ¡Ha ganado! ¡Vamos con... con una mano! ¡Ha sido un esfuerzo fantástico! ¡Muy bien hecho! ¡No sé si hemos acabado donde salíamos! ¡Vamos! Eh... Novena posición final y mucho en que pensar. Eh... Novena y Jabilton con... Bueno, a ver... Cuando era el único que... Y mira que hemos hasta conservado con los neumáticos. Y no ha llegado con Blando. O sea, ha pinchado. Ha pinchado. Leclerc... Leclerc... Más rápido. Salimos con novenos con Russell y Jabilton vamos a cambiarle cosas. Y aquí llega el gran espectáculo. ¡El día de la carrera! Brasil adora a sus pilotos y, por encima de todos, al brillante Ayrton Senna. Su victoria en Interlagos en 1991, con la caja de cambios rota, fue uno de los momentos más emocionantes de la historia de la Fórmula 1. ¿Alguna impresión sobre lo que estará pensando Carlos Sainz? No hay duda de que disfrutará al frente de la parrilla. Es una pole muy merecida y una gran oportunidad para llevarse el trofeo a casa. A la hora de la verdad, nadie sabe qué pasará aquí, en las subidas y bajadas de Sao Paulo. Vale, pues carrera de verdad. Piezas dañadas en Russell. Caja de cambios al 39. Joder. Vamos a meterle esa. Y el Ayrs al 49. Vamos a tener que cambiar Ayrs y caja de cambios. En el coche de Hamilton. Tenemos todo bajo mínimos. 54, 50 y 40. Es cierto, que si compramos a los... Es que son 5 millones, tío. Madre mía. Vamos a tener una aquí al 75. Así que bien. Con caja de cambios llegamos. Creo. Y el Ayrs son 2 millones y medio. Tenemos uno al 89%. Así que con el Ayrs llegamos también. Tenemos el 85,9%. Nos van a quedar dos grandes premios. Creo yo que llegaremos para el final del campeonato. 89,75 y 100. Está bien. Está bien. Está bien. Caja de cambios. Tenemos esto al 44 que le hemos puesto. Va a tener que cambiar a Russell. Caja de cambios probablemente en Las Vegas. Y el Ayrs no teníamos nada nuevo. Tenemos uno al 49 y otro al 41. Es que no vamos a sancionar con Russell. De cambiar. Prefiero cambiar el Ayrs y la caja de cambios juntos. Y saliendo novenos. Yo que sé. Por favor. Medio duro. Lo he visto. Me voy a hacer medio duro. Me olvido. Y Hamilton. Medio duro también. Bueno. Tiene incluso Blando nuevo ¿no? De la quali. Vamos a hacer Blando medio. Es que mira el último blando, es que no tengo blando decente, tío. Voy a hacer blando medio medio. ¿Paro antes? No, aquí no. Y ya está. Russell tiene un blando nuevo también. Bueno, vamos a hacerle blando. Dando medio medio. Primero Hamilton. Bueno, le salió último. Queda muy poco ya para el inicio de las 71 vueltas que conforman el Gran Premio de Sao Paulo. Última carrera del día. Veremos si hoy Esteban Ocón demuestra su capacidad. Seguro que no esperaba empezar en decimoquinta posición, pero buscará terminar en los puntos. Y va a ser apasionante ver lo que sucede hoy. Ha llegado el momento del Gran Premio de Sao Paulo. ¡Vamos! ¡Va a las luces, y allá vamos! Estoy muy contento de empujar ahora. Sí, concluido. Sí, concluido. Ya me he dado dos posiciones. 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 Un choque de venir pilotos. Bien, esa era la cuarta curva. Ha sido Stroll con Carlos. Vemos los gustos que van. Los coches se encuentran ahí mismo. Poquita cosa. Poquita cosa. Ocón y Gasly nos tenemos para atrás porque Ocón penalizaba. Nos ha dado por saco el sprint para nada. Porque luego se tenía que ir para atrás. Vuelta rápida de Verstappen, por cierto. Vuelta rápida de Verstappen. Fuera la 1, la S de Senna y por dentro la 2. Un choque de varios coches. Magnussen con Albon. Bueno, vayas. Sancion de mando ese, ¿no? Hamill también ha adelantado a Debris también ahora. Ahora Russell otra vez. Ando empasando y repasando. La salida de la 5. Y por dentro de la 6, supongo. Más o menos. Mucha gente con medio, ¿eh? Solo nosotros, con Russell y con Hamilton, también va Pérez, Norris, Sargent y Piastri. El resto con medios. Porque van a intentar hacer una parada. Pushing forward overtake. No, no, no. No, no. No, no. Un neumático a priori. Un neumático blando. Ellos con el medio. Pero bueno. Un neumático blando. Veamos la repetición. Veamos la repetición. Dentro. Enjunsao. Virtual safety card. Pues carga, carga, conservar, conservar y conservar. Hay que alargarnos más, tío. No sé quién se ha dado la hostia. Ninguno de los dos ha sido. Norris y Magnussen, porque tienen la X. Magnussen ya venía calentito con Albon, ¿eh? ¿Ha sido Magnussen otra vez? ¿De dónde van? Bueno, siendo Magnussen me creería que fuera hasta intencionado, ¿eh? VSC. Delta positive. Copy. Norris más 5, que poco le importa porque ya está en... Roles en boxes para Piestri. VSC, ending. Copy. Intervalo de... Estamos en intervalos para los dos. Vamos a parar a Hampton, ¿no? Creo yo. Vamos a parar a Hampton, ¿no? Vamos a parar a todo. Need more power. Got every chance here. Let's keep the pressure on Luis, you can do this. Okay, Luis, so box, 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 box. Is it this lap? Sorry about that. Ay, mira las paradas, tío. Mira que hemos puesto el entrenamiento bien para que no haya ningún problema, ¿eh? No nada. No nada, macho. No. Ó. No élect�, qué entiendo. una parada y 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